Hola, hola amigos, buenos días, ¿cómo están? El post de hoy se denomina Todo final y todo aquello que parece fracaso es la oportunidad de un nuevo comienzo. Presta mucha atención. Es parte de la vida, es parte de llegar al proceso de la madurez, equivocarse. Pero también es parte aprender de las pruebas de fe y del camino. Bueno, millones de personas en el mundo son desvinculadas de sus empleos e ingresan en estados de frustración, irritabilidad, impaciencia, dolor. Es más, algunos llegan a traumatizarse tanto que ya luego no pueden hablar en público y comienzan a criticarse o a tener pensamientos destructivos que les dicen que son personas desastrosas a nivel profesional, que algo malo está pasando con ellos. Cuando quieren pasar una entrevista laboral, después tartamudean, se mortifican o simplemente hacen todo lo posible por no ir. Entonces, ten en cuenta que pueden existir muchos factores por los cuales algo se termina profesionalmente. Te pueden desvincular porque la empresa no puede pagarte más. Te pueden desvincular porque quizá tú deberías vivir este aprendizaje para ser más disciplinado o disciplinada porque no trabajabas de la manera que ellos esperaban y tú lo sabes. Entonces, cuando tú pasas por una situación como ser desvinculado de un trabajo, piensa. ¿Hiciste lo mejor que podías? ¿Estabas concentrado? ¿Tenías disciplina? ¿Te esforzabas? ¿Aportabas? ¿O ibas como un robot? El parte del camino, el aprender en el camino, el mirarse con humildad, es el camino principal para poder renacer. Porque de los errores aprendes, no los vuelves a cometer y mejoras. Si el fracaso se dio de repente en un proyecto, quizá en una sociedad familiar o quizá en una sociedad con un amigo o una amiga, piensa. ¿Por qué perdiste esa situación? ¿Por qué perdiste ese vínculo? ¿Por qué fracasó esa sociedad? ¿Acaso no se comunicaban bien? ¿Había desorden? ¿No habían valores esenciales? ¿No había orden? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó con el grupo de personas con las que trabajabas? ¿Qué pasó con tu socio? ¿Qué pasó con tu socia? Cuando tú asumas con humildad cómo te equivocaste, por qué te equivocaste, vas a entender por qué hay cosas que tenían que acabar. En un futuro pueden vincularte nuevamente a un nuevo empleo, pueden tomarte en una nueva sociedad con otro grupo de personas, uno nunca sabe. Por ahí una persona me decía, Rosa María, ¿pero podría reingresar al mismo oficio? Todo puede ocurrir en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque de repente se dan cuenta que avanzaste, se dan cuenta que creciste, que aprendiste, y que en el tiempo que estuviste, tuviste días luminosos, días muy buenos. Entonces, si te quedas pensando en el error, si te quedas pensando en el fracaso, si te quedas pensando solamente en mirar lo malo, no puedes vivir el presente, no puedes planificar, no puedes postular. Todo fracaso tiene muchas aristas. Piensa, fuiste responsable, nosotros fueron responsables. Si sientes que viviste un bullying laboral, o tu jefe era narciso, narcisa, era cruel, mitómano, mitómana, agradecele a Dios el hecho de haber salido de ese lugar, porque una persona con tu nivel de valores representaba un obstáculo, un obstáculo fuerte para alguien corrupto o corrupta. Entonces, Dios es tan bueno que te sacó de allí y viene para ti algo mejor. O a veces, tienes tanta capacidad que te hacen la vida cuadros por envidia. Y bueno, esa envidia, Dios es tan bueno también que dice, bueno, las cosas se están poniendo tensas, te voy a presionar un poco para que camines solo, camines sola y comiences a trabajar de manera independiente. Lee mi libro, Libre del Miedo, lo encuentras en todas las librerías del Perú. Vamos a abrir una paginita, a ver qué nos sale hoy. Dice, Hans aprendió a ocultar sus reales sentimientos para no ser criticado, para no equivocarse. Cuánta gente cae a lo que piensa y lo que siente a nivel laboral, a nivel personal, por miedo y se construye máscaras. No permitas que la frustración te aleje de el servicio. Dios quiere gente de servicio. De ti depende ser feliz, levantarte con optimismo, hacer cosas positivas y ser disciplinado. Mucha gente puede pensar que le caes mal. Tú crees que la gente inteligente y que hace servicio tiene tiempo de ocuparse de eso. No te ocupes, porque precisamente estás sirviendo a Dios y decides ser feliz. Arequipa, nos vemos pronto. 14 de octubre, 14 de octubre, conferencia de si es ser feliz para Arequipa. Por la compra de tu entrada, te regala cualquiera de mis libros de colección. El número para inscribirse es el 3 veces 9, 20, 21, 19. Lima, 21 de octubre y Trujillo, 4 de noviembre. ¿Ok? Así que ponte a pensar lo que te digo. Pasando a otro tema. Pronto, gente, hay una luna nueva, importante, una luna nueva que cambia el mundo. Hoy tenemos un clima astral importante. Hoy a las 10 de la noche no te pierdas el clima astral para que sepas la repercusión de la próxima luna nueva que se viene en el mundo, su impacto a nivel social, político. En el último astral hemos tenido, he tenido, digo hemos porque le hablo a la gente que ingresa a mi canal, gente, más de 30 checks en el último clima astral. Así que los veo pronto. Todos mis libros se encuentran en todas las librerías del Perú. Ibero Crisol, Comunitas, Entre Páginas, SBS, Librería Sur, Librería de la Familia, para el extranjero en Buscalibre.com. Hoy 10 de la noche no te pierdas el impacto de la luna nueva. ¿Qué está pasando con el mundo? ¿Cómo está avanzando ese atorno en bicis? Dina va a visitar a la selección. ¿Cómo se abanica con los futuros votos? ¿Verdad? Que ella cree. Pero Plutón va sobre los corruptos. Hay partido. Perú juega con Brasil, pero también hubo partido en la anterior de la semana pasada. No quise amargarles el día. Bueno, vamos a ver hoy día qué podemos decir. Pero, no sé, voy a pensarlo porque ya saben que sobre fútbol me duele, me duele hablar. ¿Ok? Chispitas de luz se me cuidan un montón. Los veo a las 10 de la noche en el clima astral. Peínate, bañate, dúchate, ponte el cuete, deja de rascarte en la oficina, te estoy mirando, deja de chismear, suelta el chat, pareces un loco, una loca, deja de estar todo el día tonteando que se va la vida y Dios necesita soldados, no gente vaga, apocalíptica, necia, que vive por vivir. ¿Ok? Y al que le caiga el guante que se lo chante. Chispitas de luz. Bye, bye.